Hace calor, luna hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa con el amor Luna de piel, luna de papel, luna llena, piel candela, dame noces de pacer A veces estoy mal, a veces estoy bien, viva en mi corazón, pero no me puedes conmerte Podrían acusarme, ellas ven a ver, iremos a batir, iremos a bailar, pero no queremos con más aguantar ¡Gracias!